¿Tienes problemas de crédito? ¡No te preocupes! ¿No crédito? ¡No hay problema! En Momentum Chevrolet de San José contamos con un equipo profesional latino que está aquí para ofrecerte información acerca de nuestros programas de préstamos con bancos en todo el país. En Momentum Chevrolet de San José, ¡sí se puede! Llama ahora al 1-855-558-5626. ¡Sí! 1-855-558-5626. ¡Gracias!